muy buenas a todos como dicen que les va soy la 202 en este vídeo les acerco confirmación sobre la compra del próximo helicóptero para la argentina como ya les había adelantado hace unos días la decisión de la compra del próximo helicóptero para la fuerza aérea y el ejército argentino ya está definida en esta ocasión y como primicia le puedo decir que el ganador fue el bel 407 gx y que era el seleccionado por la aviación del ejército serían inicialmente seis unidades en total tres para el ejército y tres para la fuerza aérea con la intención de agregar algunas unidades más la mayoría tendrán asiento en mendoza cuentan con equipamiento full y fr y piloto automático entre otros sistemas a confirmar entre los que se incluirían los cursos y herramientas de los mismos y bueno gente este es el cortito de hoy espero poder alejarles el fin de semana algo que se venía luchando desde hace un tiempo por fin se concreta más que merecido para las dos fuerzas por último y no me quiero olvidar quiero agradecerle a juan boliatti facundo aranda oscar rojas santiago veiga y mc de 30 alejandro 8880 por invitarme un café y y y y y y